¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a blog más número 13. Bueno, hoy va a ser un blog más diferente, porque de verdad no tengo el computador para editar, entonces he decidido grabar con mi teléfono para no dejarla sin blog más, porque mi hija no va a desocupar el computador hasta las 12 de la noche, y yo a las 12 de la noche, difícil, yo seguro estoy despierta viendo tele, pero ya no voy a trabajar. No voy a tener ánimo ni de grabarles, ni de editar, ni nada. Entonces decidí grabar con mi celular, y quizás les va a parecer un poco entretenido, porque por ahí les mostré que pasé a tomarme un helado y eso, porque hoy fui al centro, tenía que ir a pagar unas cosas, y me hice cariñitos. Por eso les puse en el título, me hice cariñitos, ¿por qué? Porque me compré algunas cositas para mí, para mí, para mí, para mí. Me compré cositas para la cara, y algo de unas poleritas, oye, ofertas, ustedes saben, cazadora de ofertas, y unos zapatitos, también estaban en oferta, así que vamos a mostrarlos. Voy a intentar de no editar este video, así que si hay algún fallo, si se me enreda la lengua, cualquier cosa, así va a quedar nomás, para poder subirles luego el video. O sea, termino, le meto la intro navideña y se lo subo, ¿ok? Entonces, les voy a mostrar lo que compré, encima puse el teléfono aquí, mi trípode este no es para celular, pues es para la cámara, entonces está ahí el pobre aguantando. Bueno, fui, les voy a mostrar, fui a donde yo compro siempre, que es la, ¿cómo se llama esta tienda? La Kiko, pero nunca me acuerdo cómo se llama, confitería, no. Bueno, a la tienda Kiko de San Felipe, y compré unos moldes de pan de Pascua, que vienen medio doblados, compré 3 y 3, 3 de medio kilo y 3 para kilo. No es que vaya a ser 6 panes de Pascua, pero me voy a hacer un pan de Pascua, seguramente, 2 panes de Pascua para mí, de 1 kilo y de medio kilo, y le voy a hacer a mis papás, que todos los años les gusta que les haga yo, les voy a hacer también 1 kilo y medio a ellos. Seguramente ya a mi papá le gusta tener el pan de Pascua la semana, como 2 o 3 días antes de Navidad, ahí le gusta tener su pan de Pascua. Entonces, eso es lo que voy a hacer, esos son súper baratos, no sé cuánto valen, como 70 pesos cada uno, o sea, súper mega barato. Entonces, y compré las bolsitas para meterlos adentro, no las venden sueltas, así que venían 10 y 10. Entonces, dije, bueno, igual me sirven porque quiero hacer galletas navideñas y regalarles a mi sobrino, así que igual me pueden servir. Compré 10 y 10, también eran baratas. Las de kilo creo que valían 400 y algo las 10, y esta como 300 y algo las 10. Compré, obviamente, sus respectivos broches, que vienen 100 y también son súper baratos, no sé cuánto valen. O sea, como 300 pesos, vienen 100, son de esos para brochar las bolsitas. Me compré chancaca, porque tengo derretida y guardada, pero yo creo que me va a faltar, así que compré yo mi receta, el secreto de mi receta de pan de Pascua, que ya, bueno, todos lo conocen porque... No sé, yo creo que mi receta de pan de Pascua se ha vendido como gente que la vende, en total, desde que la subí hace dos navidades, yo creo que ya lleva como... Habrán vendido unos 5.000 panes de Pascua con esa receta, y a todo el mundo le gusta, y que es una receta muy buena, y que es la mejor receta. Así que, yo feliz. Bueno, así que compré la chancaca. Yo no sé si chancaca vende, o sea, la chancaca deliciosa esa, o cualquier chancaca me da igual la marca. La venderán derretida, porque yo nunca la he encontrado. Ojalá se les ocurriera venderla derretida, porque sería genial. Compré una crema de esta, Chantimix Coyico, que cambió el envase, estaba en duda, porque el envase antes era azul, y dije, oye, es la misma crema, sí, me hizo que cambió el envase. La Chantimix de Coyico, aunque tengo crema para batir, sin lactosa, que es la que me gusta a mí, pero me gusta hacer como las decoraciones de una torta. Con esa, porque es más firme y aguanta más la temperatura ambiente, el calor, lo aguanta súper bien. Así que, se las recomiendo también para eso. Para rellenarme, es rica, es rica, pero, como las cremas para batir, no se puede comparar de sabores. Las cremas para batir son mucho más ricas. Pero esa es bastante rica, y en durabilidad a temperatura ambiente, no hay punto de comparación. O sea, esa dura un montón a temperatura ambiente. ¡Ay, moví con el pie! Lo siento, I'm sorry. Voy a hacerla más atrás, porque si no, va a quedar laca. Ok, está chueca. Perdonen si me ven así, pero no quiero ni tocar el teléfono. ¿O sí, lo toco? Bueno, eso ya. Esa crema, esa te rinde un montón, te rinde para una torta grande. Esos son 400 gramos, los tienes que hacer con un litro de leche fría, semidescremada. Pero yo la he hecho con leche descremada. Pero la verdad es que queda mejor con leche semi o entera, porque si no, queda como gusto, como si lo hicieras con la agua. Entonces, lo mejor es hacerla con leche semi descremada o entera. Sin lactosa, sin problema, ¿ok? Si quieren ocupar ese tipo y vale 1.790 pesos, por lo menos eso me cuesta a mí. ¿Ya? Miren, ando con mi vestido animal print. Súper fresquito. Súper, súper, súper. Hace un calor que se los encargo. Ayer hubieron 38 grados aquí en San Felipe. Y ahora deben haber, hay menos, mucho menos. Pero hay 35. O sea que, ay, Dios mío, yo necesito un enfriador de ambiente. Sí o sí lo necesito. Ya, también me compré en papel. Este es papel de mantequilla. Bueno, así como tan de mantequilla, no, pero papel para poner en el horno. Sirve para cocinar sin grasa, sin engrasa. Y sirve para el microondas y para el otro horno. Así que, súper bueno. No me acuerdo cuánto. 1.990 creo que vale. Y son 5 metros. Me queda un de otro que compro en el Jumbo. Que me encanta porque es grande así. Me encanta. Ese es más corto. El del Jumbo me encanta. Así que cuando voy al Jumbo me traigo uno. Ahora me queda un poco. Cuando vuelva a ir al Jumbo me traeré otro y lo tengo guardado porque es que me gusta muchísimo ese. Compré azúcar moreno para los panes de Pascua. A mí me gusta ponerle azúcar moreno porque aporta... Pero este no es azúcar rubia. No sé si ustedes saben, pero el azúcar rubia que venden en el supermercado, que yo también la he comprado y de hecho tengo. Es azúcar que la adoran un poco, pero es la misma azúcar. Esta que compro yo es azúcar como más pura, digamos. Es azúcar moreno. No sé de dónde las frutos del país dicen. No es muy barata. El kilo vale 1786 porque es bien, es húmeda. O sea, esto aporta mucho color, sabor y humedad al pan de Pascua. Exquisito. Y por último me compré ahí... Oye, perdónenme si tengo la cara toda, pero es que hace un calor. Les vuelvo a repetir. Hace un calor horrible. Tengo el ventilador prendido, pero no. Y me compré otro de estos. Pero ¿saben qué? Yo... Porque no... Porque hay una tienda acá en San Felipe. Que está acá en la Alameda Yungay. Pero no, ando por esos lados yo. Por lo menos que vaya el fin de semana con Vicente el día sábado. Y ahí venden de estos mismos. De... ¿Cómo se llama esto? Film. Pero más largo. Eso quiero yo. Pero este está gordito y es bastante bueno. Porque los que venden en el supermercado son más gómez que... Bueno. Pasamos a la siguiente sección. Que es sección. Belleza. Ah, que es nada. Si no me compré casi nada. Bueno. Me compré una crema esta. La Q10. Power antiarrugas. Reducción de poros. Nueva fórmula dice para piel mixta a grasa. Yo tengo la piel mixta. O sea, la zona T. Y la barbilla. Siempre son las que más... Me salen los brillos y todo eso. La verdad es que tengo... Uy, de nuevo moví la cámara. Aquí subí. I'm sorry, chicas y chicos. Los que me vean. I'm sorry. Ok. A ver si ahora ya no... Ok, ok. Bueno. La cosa es que... Tengo un vaso con agua acá. Porque en serio... La cosa es que... Que... Ah, puta, se me fue la onda. ¿Qué le estaba diciendo? Ah, ok. Ya me acordé. La cosa es que yo tengo un par de cremas. Una de baba de caracol y otra... Una... No me acuerdo la marca. Y otra de... Que me llegó regalo. Y otra que me llegó regalo. Que es la de Parfum Parfum también. Vale. Esas dos cremas no me gustan mucho. Porque los de Parfum me regalaron una para el contorno de ojos. Y una para la piel. La de contorno de ojos me encantó. De hecho ya no me queda nada. La encontré súper rica, súper buena. Se absorbe súper bien. La ocupé toda. Era una chiquitita. Me gustó muchísimo. Pero la de la cara no me gustó tanto. Sinceramente. Lo que pasa es que a mí no me gustan las cremas. Que cuando uno se las ha hecho. Lo que pasa es que se estuviera colocando mantequilla en la cara. Aunque debo decir que la crema. Sí se siente así cuando me la aplico. Porque la está ocupando como que me echará mantequilla en la cara. Pero luego con el paso de las horas como que se absorbe. Y la cara ya se siente bien. Pero a mí no me gusta esa sensación al principio. A mí me gusta que desde el principio. Que la piel como suave. Y esa queda como que te echará y no sé. Algo grasoso en la cara. Y como yo tengo la piel mixta a grasa. Entonces. O sea. Tengo la piel mixta. Tengo zonas un poco normales. Tengo piel normal a mixta. Entonces algunas zonas se me resecan un poquito. Otras son normales. Y otras son un poquito como grasa. Entonces no me sirve. La estaba ocupando igual. Y la otra. La de baba de caracol. Definitivamente. Que es súper buena. Y todo lo que quieran. Pero a mí personalmente no me sirve. Porque. Es así que me la pongo. Y todo el rato como que la tuviera. Como que tuviera mantequilla en la cara. Y no. No me gusta. Bueno. Me compré esta. Porque yo siempre he usado las Q10. Y para mí son las mejores. Bueno. Habrá mejores. Pero creo que dentro de las gamas que low cost. O que no son tan caras. Es buena. Y esta me costó. 5.990. Creo que estaba en oferta. No sé. Y ya. Antiarruga. Bueno. A esta edad. Ya. Ponerse crema antiarruga. No vale mucho. Porque. Hay que empezar a colocarse las cremas. Como los 20 años. Para que realmente haga efecto. Yo siempre he usado crema. Pero. Crema sencilla. Entonces. Bueno. Esa me compré. Me compré. Máscara pestaña. Ahora no llevo nada. Y porque la que tengo. Siempre ocupo esta. Porque me gusta mucho. Me encanta. Ah. Concha. Le vale. Ah. Sí. Me había asustado. Dije. No le dije a la niña que quería waterproof. A prueba de agua. Sí. Es a prueba de agua. No me sirven si no son a prueba de agua. Y lo último que me compré. Fue este labial. ¿Qué es este? Que es como un naranjito. Así mate. Es súper bonito. Yo quería con un poquito de brillito. Pero este mate me gustó. Lo encontré bonito. Yo quería un coral. Pero no encontré él. Como un coral. Y este es de tien. Ahí. Es de tien. Y. No me acuerdo. Vale. Costó barato. 3.990. O un poco menos. Creo. Bueno. Eso fue lo que me compré. Con respecto a la cara. Entonces. Proseguimos. Quería comprarme una falda. No tengo yo muchas faldas. Tengo. Creo que tres faldas nomás. Y. Esas. Esas tres faldas. Eh. Están junto a mis blusas. Que Vicente no pudo encontrar la bolsa. Arriba en el entretecho. De verano. Cosa que yo les pongo. El nombre. Que lo que es. Y todo. Pero él no la pudo encontrar. Es que se sube. No pudo encontrar esa bolsa. Entonces. Mis blusitas regalonas. Eh. No me las bajó. Ni mis faldas. Entonces. Siempre ando con vestido. Tengo polera. Tengo algunas poleras. Pero. Nunca me las puedo poner. Porque. No tengo falda. Y. Pantalones. O sea. Por favor. Pantalones. Tipo jeans. O. Pantalones largos. No. Yo si tiene que ser. Tipo pescadores. Ese tipo pantalones. Si no. No puedo con ellos. No puedo. Yo no puedo. En verano. Yo tengo que ser falda. O vestido. O pantalones. Anchos. Rectos. Sueltos. Que no lleguen hasta abajo. Pero que sean. Lo más. Lo más. Frescos posible. Entonces. Dije. Me voy a comprar. Una o dos faldas. Voy a buscar algunas. Que no estén caras. Incluso. Pasé a la ropa americana. Porque como las quiero. Para usar aquí en la casa. Y pasé a la ropa americana. O ropa usada. Para quien no sepa. La ropa americana. Le decimos en Chile. Ropa americana. La ropa usada. Pasé a dos tiendas. Pero. No. O sea. Una. La ropa se veía bastante fea. Y vieja. En las tiendas que pasé. Y el precio. Para eso me compraba. Una nueva. Porque los precios. Eran como precio de ropa nueva. Y entonces encontré que no. Alguna vez me he comprado ropa. En la ropa americana. Alguna vez. Varias veces me he comprado abrigo. Alguna vez. Alguna blusa. Pero cuando. Cuando uno las ve que realmente están buenas. Y valen la pena. Si no. No vale la pena. Entonces. Como no había ninguna falda. Del estilo que me gusta a mí. Y que me gustara. Pasé a otro lugar. A Jones. A Jones. Tienda de Jones. Y bueno. Me compré. Unas cositas. Les voy a mostrar. Todo en oferta. Bueno. Hay una que no se la puedo mostrar. Porque es. Propa del interior. Bueno. Me compré. Tres. Poleras. Camisetas. No sé cómo las puedan conocer más. Bueno. Miren. Me compré. Esta. ¿Ven? Y valían $6,990. Pero. Estaban a. $2,990. Ah. La cámara. Van a ver los precios al revés. A $2,990. Cada polera. Y están súper bonitas. Miren. ¿Ven? Ya. Me compré. Saben por qué. Yo necesito poleras. Para cuando hago los. Los videos de cocina. Pues. No está repitiendo siempre. La misma ropa. Entonces por lo menos me cambio las poleritas. Me compro poleras económicas. Yo también. Esa era. Bueno. Me compré esta también. Pero me equivoqué. Se la traje XL. Y estas son grandes. Bueno. No importa. Se me queda suelta. También $2,990. Todas valían lo mismo. $2,990. Y. Esta. Azulita. ¿Ven? Larguita. Bonita. $2,990. Cada polerita. Me pareció que estaban bastante. Bastante bien. Por lo menos. No son la mejor calidad. Estamos claros. Pero yo me he comprado poleras en Johnson. En oferta. Y la verdad es que me han durado bastante. Dos. Tres años. Así que. Bien. Ya. Me compré eso. Y me compré dos pares de pantalones. No. No habían faldas. Como yo quería. Pero me compré dos pares de pantalones. De esos que les digo yo. Que me gustan a mí. Que se llaman culote. O algo así. Que son anchos y cortos. Que llegan antes del tobillo arriba. Me compré este. ¿Ven? Que son anchos y cortos. O sea. No te alcanza a llegar abajo. Y el material es igual que este. Es exquisito. Sabrecito. Helado. Rico. Bueno. Me compré este color. Después cuando pueda me voy a volver a comprar otro. Un color. No sé. Más básico. Como. Como un blanco. Como un beige. Un beige clarito. Un crema. Pero este le viene. Las poleras blancas. Las amarillas. Las rojas. Sí. Se va a ver bien. Con estas tres poleras que me compré. Se ve bien. Porque los puse. Y me compré otro. Ah. Esto me costaron $7,990. Valían $16,990 cada uno. Y estaban en oferta $7,990. Y este es así. Sí. Este tiene un cinturón. En realidad a mí no me gustan con cinturones. Así que lo vamos a probar es que se lo saque. Y es así. Miren. Este es de otro material. Pero igual. Es como. No. Yo no me sé los nombres. Los géneros. Pero es rico. Fresquito. Y lo encontré súper bonito. ¿Qué material es este? No tengo idea. No sé. No sé qué material puede ser. Bueno. Esto se llama pantalón culotte. Así se llaman. Los dos estilos. Este es como parecido a la lycra. No es lycra como tal. Pero es un estilo. Un poco así. Bueno. Ya. Eso fue lo que me compré en Johnson. Y ahora ya tengo. Bueno. Ya esto es diferente. Porque esto sí que son. Puedo salir con la ropa. Sin problema. Pero también los puedo usar aquí en la casa. Y ir variando un poco. Y. ¿Qué más? Lo último que me compré. Fue un par de. Zapatitos. Pero son. No son zapatos. Zapatos son tipo sueco. Pero bajitos. No sé si conocen los tipos suecos. También en oferta. Bueno. Estos. Quizás a todo el mundo no le va a gustar. Pero yo los voy a usar por comodidad. Yo quería otro color. Pero. De mi número de pie. Que me compré 40. No había. Entonces. Me probé este. 39. No había. Sí. Sí había 39. Pero eso tengo que probé el 40. Y me quedó bien. Inmediatamente. Así que. Me gustó. Porque es re cómodo. Es aquí blandito. ¿Ven? Tiene un. Taquito. Bien. ¿No? Y. Tiene. Estos son puros hoyitos. Entonces. El pie puede respirar. Eh. A mí. En la casa me gusta andar con. Con chalas tipo. Hawaianas. No sé cómo las conozcan. Eh. ¿Cómo les dicen en España? Eh. Chanclas. No sé cómo las llaman así. Parece. Pero. Para salir me gusta el zapato así. Despejado de atrás. Abierto aquí. Pero cerrado adelante así. Entonces. Dije. Ah. Mira. Este está bien. Es un zapato cómodo. Y. También. Estaba en oferta. La. La zapatería tenía un descuento. No mucho. El zapato valía 25.990. Y me quedó con el descuento que estaban ofreciendo por aniversario. En 19.990. Así que. Se ve de buena. Bastante buena calidad. Por dentro. Se ve como. Blandito. Bueno. La verdad es que yo ya me he comprado zapatero. Los zapatos ahí. Y son súper buena calidad. Así que. Eso. ¿Qué quieren que les diga? Ahora. ¿Cómo les hago el rincón de los saludos? Pues si no tengo. Tengo el teléfono ahí. ¿Cómo les hago el rincón de los saludos? Tendría que cerrar este video, anotar en un cuaderno algunos saludos y abrir otro video y después juntarlos. Eso voy a hacer. Eso voy a hacer. Espérenme. He vuelto. Pero no se imaginan lo que me costó. Yo no sé cómo tenía puesto al principio el teléfono. ¿No? Porque no tengo un trípode para teléfono. Entonces en el trípode grande de mi cámara puse el teléfono. Adelante. La primera vez que le estaba grabando. Pero resulta que ahora no había manera. Así que bueno. Descubrí otra fórmula con el mismo trípode. Pero le tuve que poner una bolsa de esta de género atrás para que se sujete. Ya veo que se viene para adelante. Y a la escoba. Bueno. ¿Qué? Muy perpendicular está. No solo va. No, porque está esta pestañita ahí, ¿ves? Eso. Está ahí. No está sin... No, no se va a caer. Lo espero. Bueno. Llegó mi marido. Y le dije. Oye, ¿desde cuándo no te comí los chocolates de Adviento? Y me he jugado en 10. Ya. Entonces. Chocolates de Adviento. ¿No quieres salir en pantalla? No. Dice que no quiere salir porque viene llegando el trabajo. Y trae el trabajo en la construcción. Y trae la colera sucia. ¿Cuándo vas a salir en los vlogs? Cuando me pagues. Dice que cuando yo le pague va a salir. ¿Qué se cree? Por favor. Ah, les quiero decir una cosa. Yo tenía pensado dos regalos para él. Y los dos me los ha arruinado de Navidad. Porque lo he pillado que uno se lo compró. Y dice que se lo... ¿Y saben qué? Digo que se lo compró porque cachó que yo se lo iba a regalar. Y que seguramente lo que yo le iba a regalar. El que yo le iba a regalar. A él no le iba a gustar o no le iba a servir. Así que se adelantó y se lo compró. Míralo, po. Por último lo hubiera cambiado. Pero... Y luego ahora... Ya dije, lo descarté. Digo, a ver. Y me puse a pensar otra cosa. Y lo caché mirando. Porque uno en... Tú sabés que en el computador o en el celular tú buscáis una cosa. Y después te empieza a aparecer la propaganda. Y dije, ya está buscando esta cuestión también. Entonces... Ahí estoy. ¿Por qué le regalo? Denme idea a ustedes. Olvídense de perfume, ropa y esas cosas. Porque... Ropa le regalo igual. Aunque el resto del año le compro ropa igual. Pero me gusta el... Para Navidad regalarle una ropa... Así como más bonita. Para que la use para año nuevo. Normalmente también le regalo zapatos. Pero no zapatos cerrados. Sino zapatos de estos para... Para que use todo el verano. Perfume. Tengo que decirle amor perfume. Amor perfume. Colócate perfume. Ahí tiene perfume. Para el cumpleaños le llegaron. Ahí los tiene. Este hombre es súper difícil para regalar. No. Y vamos a abrir el número 12. Ese era el 11. Y toca el 12 de ayer y el 13 de hoy. Aquí está el 12. Oh. A ver. ¿Qué es lo que es? Una campanita. Que se la coma. Y el 13 vendría siendo... Ya le dije de las presto barba a Michelle. Acá está el 13. Mira. Es una casita. Qué bonita. Bien. Ya se está vaciando el calendario. Ya queda un poquito. Sí. Pues ya pasamos la mitad. Ya estamos a 13. Ya pasamos el Ecuador. De los blogs más. Y después como que... Hasta a mí me siento rara de no subir blogs diarios. Pero bueno. Ahora vamos a pasar directamente y de día. No queda de otra. Al rincón de los alumnos. Y para eso tengo mi... Lo voy a prender igual. Aunque no se va a ver nada. Ah, no, no. Algo se ve. Tengo mi... No voy a poner los lentes encima de los otros lentes. No. Ya. Me voy a sacar este. Ya. Bueno. Voy a saludar a Alicia Yori. Que cumple 46 años. Y a su hija Daniela Paz. Que son de Curicó. Besitos para ustedes. También voy a saludar a Connie. Que ella es de Kike. Y que me dice que el 15 de diciembre cumple 70 años. Muchas felicidades. Y que sean muchísimos más. Vamos a saludar a Juanita González. Que saluda a la familia Betancur Arias. Que dice que son como su familia. Y que los quiere mucho. Muchos besos a todos ustedes. Vamos a saludar a... Natalie Soto. Que saluda a su hija Antonella Romero. Que dice que se gradúa de Kinder. Uy, qué linda. Y ellos son de Lampa. En Santiago. Besitos para ustedes. Vamos a saludar a... Evelyn Paonesa. Ella vive en Rochester, New York. Oh, qué rico. El sueño de mi vida es pasar una Navidad en Nueva York. O por lo menos ir en época navideña. Yo que soy amante de la Navidad. Bueno, por lo que veo uno en la tele. No, pero he visto historias en Instagram de personas que están ahora en Nueva York. Ay, qué maravilla ese álbum de Navidad gigante. Algún día, algún día. Ya, besitos para ti. También voy a saludar a Jacqueline Vargas. Ella me ve desde Viña del Mar. Fresquito, rico allá. Qué rico. Voy a saludar a mi amiga y compañera youtuber que también sube vlogs. Anita. Anita Liax Vlogs. Besitos. Anita hermosa. Me dijiste que me enviaste tu WhatsApp por Facebook. Pero no lo puedo encontrar. No sé por dónde me lo enviaste. Vuelvemelo a enviar. Pero por correo electrónico. No sé. Por algún lado donde yo lo vea. Porque no lo puedo encontrar. Como tengo el fanpage. Tengo mi Facebook personal. Y tengo un Facebook del canal. No tengo idea por dónde me lo enviaste. Busqué en el fanpage. Y busqué mi Facebook personal. Y no lo encuentro. Entonces, vuélvemelo a enviar para que hablemos. Te quiero, amiga. Besitos. Y el último saludo del día de hoy es para Jessica González. Ella me ve desde Valparaíso. Besitos para ella y para todos ustedes. Se acuesto porque tengo calor. Ah, tengo calor. Tengo mucho calor. Mucho. Ah, se me quedó prendido esto que me tiene que durar. Toda la... A veces he pensado y digo. Y si les... Y si hago blog más hasta el día 31 de diciembre. Sería raro. A veces digo. Como conversando nomás. Digo. Un año nuevo. Podría ser. No sé. Igual le subo después un blog de año nuevo. Este año nuevo vamos a pasar con mis papás en la casa de ellos. Todos mis hermanos. Vamos a pasarlos con ellos. Bueno. Quiero darle las gracias. Oye, ya soy muy repetitiva. Pero es que de verdad. ¿Por qué quieren que haga? Tengo como 2.000 comentarios. Entre todas mis redes sociales. Obviamente es para mí muy difícil contestarlos todos. Ayer casi ni veía. Porque entre las horas que tuve que pasar en el computador. Y leyendo comentarios que me dejaban en Instagram. En Facebook. En mi YouTube. En el canal de YouTube de Cocina. Y aquí la vista borrosa. Porque me afecta mucho la cosa del celular y del computador. Entonces estaba intentando no mirar tanto. Hoy ya la vista la tengo mejor. Porque me descansó toda la noche. Pero necesito cambiar los lentes de forma urgente. La cosa es que... Son tantos los comentarios. Tantos, 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 tantos. Que quisiera contestarlos todos. Pero de verdad no me da el tiempo. Pero he intentado leerlos todos. Y todos, todos son tan hermosos. Tan maravillosos. Tantos comentarios lindos. Que me dejan. Que me llenan el alma. Me llenan el corazón. Saber que hay gente tan linda y tan maravillosa. Detrás de esta cámara. Mirándome. Escuchándome. Compartiendo mis locuras. Compartiendo mis tonterías. Apoyándome. Llorando conmigo. Riéndose conmigo. Son tantas cosas. La vida es como una montaña rusa. Altos y bajos. Altos y bajos. Entonces. Y ustedes están conmigo en casi todos esos momentos. ¿No? Cuando se enteran de las cosas que me suceden. Y yo se los agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Quiero contarles que hice unas recetas para Sal Lobo. Dándoles una idea de entrada de dos platos de fondo y un postre. Entonces. Están en el canal de YouTube de Sal Lobo. Entonces me gustaría que fueran a ver esas recetas. Pueden servirles de ideas a ustedes. Les voy a dejar aquí en el primer comentario. Les voy a dejar el enlace. En el primer comentario. Voy a fijarlo. Voy a ver si puedo fijarlo desde el celular. Y dejárselos ahí para que pinchen y vayan a ver esas recetas. Son cuatro videos. Son cuatro recetas súper sencillas, fáciles, ricas, económicas. Que les pueden dar ideas para esta cena navideña. Así que para que vayan a verlo. Y me den su apoyo en ese canal de YouTube. Así que eso. Espero que mañana tener un blog. Poder editarlo en el computador. Y hacerlo más normal. Y subirle los clips que todavía tengo ahí. Que se suponían que era para este. Pero por esto del computador no pude. Así que tendrían que ser para mañana. Así que nada. Les mando muchos besos. Y les prometo. Les prometo. Que mi marido el domingo o el sábado de la noche. Se va a sentar al lado mío. Y les va a decir que sintió él. Que yo he llegado a un millón de suscriptores en mi canal de cocina. Y se va a comer el chocolate delante de usted. Se los prometo. Como que me llamo Silvana Cocina. ¿Sí o no, amor? Sí. Sí, digo que sí. Muchos besitos. Chao. ¿A dónde voy? ¿A dónde, a dónde?